Renunciar a su trabajo y usar la liquidación como capital semilla para un nuevo emprendimiento fue la idea de Aymara Pineda, quien es copropietaria de Madre Selva, una microempresa que se inició con la venta de jabones hechos a base de productos naturales y que ahora posee una línea completa de cosméticos para el cuido de la piel. Ambos habíamos renunciado a nuestros trabajos y ya teníamos un tiempo de estar tratando de emprender un proyecto ecológico que involucrara comida orgánica, un diseño ecológico de un hostal y por distintas razones no llevamos a cabo ese proyecto. Y aprendí a hacer jabones, entonces hacer jabones naturales con aceite de oliva y a hacer cremas a base también de aceite de oliva y con hierbas maceradas. Entonces ahí descubrimos el mundo de la cosmética natural y nos dimos cuenta que realmente es una necesidad en este país. El principal reto para sacar adelante este proyecto fue el capital inicial, sobre todo porque Aymara y su esposo no querían optar por préstamos bancarios. Gracias a la paciencia y el ahorro, lograron obtener el dinero para impulsar Madre Selva. Madre Selva es eso, es una microempresa que produce cosméticos naturales para el cuidado de la piel y para la higiene personal con la idea de utilizar únicamente materias primas que son seguras para la salud humana y además que no contaminan. Lo interesante de este proyecto es que se ha ido moldeando más o menos a partir de lo que nosotros queremos, de nuestro ideal de una empresa. Claro, en este momento no puede ser el ideal de una empresa porque está empezando, pero los principios que se van instituyendo dentro de nuestra empresa sí son los que nosotros queremos, son las cosas que nosotros creemos y eso ha hecho que sea interesante también, eso hace que sea un reto. El esfuerzo y la persistencia han permitido que la microempresa se expanda a un mercado más grande y el trabajo desde las redes sociales ha sido fundamental para que los clientes conozcan las propiedades de los productos que oferta esta iniciativa natural. Por Facebook, por Facebook. Tienen una muy buena promoción y estuve checando su página y me llamó mucho la atención la marca y la presentación de los productos. Así que, buenos, creo que sí, están favorables. ¿Son la gente satisfecha? Sí, la verdad que sí. Llegar y ver en algún momento un producto que diga en otro país, en el stock, ya sabes, de un supermercado o de un lugar en otro país, ver que diga hecho en Nicaragua. Eso sería, ya sabes, súper, un orgullo grandísimo. También es un reto, ya sabes, y te da temor porque vos decís, bueno, va a tener suficiente aceptación como para que este negocio se mantenga. Pero la verdad es que creo que también las personas nos han motivado. Hemos recibido muchas veces correos que nos dicen que están muy contentos de que existan estas alternativas en Nicaragua, que están contentos con los productos, que esperan que sigamos adelante. Los retos de Madre Selva son expandirse a mercados internacionales para dar a conocer la calidad de los productos nacionales y, sobre todo, para demostrar que el emprendimiento es una forma de alcanzar los sueños. Elizabeth Reyes, Voz TV. ¡Gracias!